La Municipalidad de Miraflores clausuró un departamento de uso familiar que había sido acondicionado como prostíbulo en la cuadra 6 de Girón Montaña y en el que mujeres peruanas y una venezolana brindaban servicios sexuales. El burdel que ocasionaba malestar e inseguridad entre las familias que habitan el edificio captaba clientes usando la red. Fiscalización y serenazgo de la Municipalidad de Miraflores con apoyo de la Policía Nacional desarrollaron la operación. Aproximadamente por las investigaciones que hemos llevado a los aproximadamente tres meses, tres meses en donde esta casa habitación había sido usada sin ningún tipo de permiso municipal para un centro de masajes que, como podemos observar en las imágenes de los pantallazos y la publicidad, ofrecían un servicio más allá de lo que debería ser un centro de masajes normal. El sujeto que había alquilado el inmueble no tenía autorización para funcionar como supuesto spa y centro de masajes, ni aprobación de defensa civil. Las mujeres no pudieron acreditar, además, contrato alguno de trabajo. Yo no sé nada, yo ahora sí me acabo de llegar. Ya. Estoy nueva. Ya. Desde inicios de la actual gestión a la fecha, 21 prostíbulos bajo la fachada de spa y o centros de masajes han sido cerrados en nuestro distrito. Importante que los vecinos brinden información y alerta sobre estos locales para proceder de inmediato y salvaguardar su seguridad. Vecinos y autoridades, trabajando juntos.